con esta firma de acuerdos. Bienvenidos sean todos ustedes aquí a este auditorio del Hospital General. Me permito presentar a la directora de DI Estatal. Gracias, doctor Pedro, por su presencia. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Pedro. Gracias, doctor Enrique Martínez Gutiérrez, del Centro Nacional de Transplantes. Gita de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. Esmon Cibáez Muñoz, director del Hospital Militar Regional Chifancino. Bienvenida a cargo del doctor Carlos Suárez Monroy, director de este Hospital Gimera. Adelante, por favor. Muy buenos días, honorables autoridades del Pesino. Reciban este caluroso. Por favor, para el Pesino. Este es el hospital en 1950, así eran las instalaciones, así son gráficas de las pocas que existen de la época, 1950. Este es el hospital en el 8 de diciembre del 2011, recuerdo que quedan. Este es el nuevo hospital en 2011. Este es el albergue, que tiene un año inicial, sus labores para compañeros en entrenamiento. Estamos trabajando con 90 sensables, 92 no sensables, nuestra población a miliares y pacientes atendidos en el mismo. Contamos con nuestros recursos humanos, 1,148 a 5,000, estudios de laboratorio, estudios de imagen. Y ahorita tenemos la población de células humanas. Realmente todo este proceso fue de dos años a la fecha. Hay un gran equipo de salud en el Estado. Les agradecemos mucho a las autoridades. ...células en el Sistema Nacional. Cuenta con los recursos para la certificación de la muerte encefálica. Y ha les para llevar a cabo la cirugía de procuración de órganos. Y desde luego para poder... Ha cumplido con los requisitos de COFEPRIS, ajustándose a las disposiciones normativas oficiales. Les felicito y de no ser así, que la misma sociedad se los preve y sino también que se los demanden. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Gracias, doctor. Pero además también vamos a iniciar a ponerlo como un hospital procurador de órganos. También tenemos el equipo humano, tenemos el equipo aquí también en el hospital. Ya que nuestro gobernador, Ángel Aguirre Rivero, le ha puesto mucha atención a lo de salud. Pues ya no es a nivel federal. Obviamente tenemos que tener a nivel federal los permisos de salud federal, de COFEPRIS, de todos ellos. Porque aún siendo nosotros trabajadores de salud, aún teniendo hospitales, centros de salud, COFEPRIS también tiene que darnos las autorizaciones y demás permisos. ¿A partir de hoy? ¿Sí, a partir de hoy? ¿Sí, a partir de hoy? Sí, es el primer hospital en el estado de guerra del procurador de órganos. Viniendo al hospital general de Chilpancingo para darle ya su autorización como banco de sangre. Ya tenemos la autorización como banco de sangre aquí en Chilpancingo. Usted sabe todos los componentes de la sangre para poder hacerlo más productivo. Los hospitales son los más grandes que tenemos en el estado.